Un cumpleaños más sin ti, un regalo sin abrir y esta carta para ti Quiero contarte que perdí, la mañana que te vi, despidiéndote de mí Recuerdo aquella estación, tú llorando en el vagón, vi la tita y su color Mandaste un beso con tu amor y la niña se quedó para siempre en la estación Yo era pequeña para ver que te marchabas por mi bien, es difícil de entender Que lejos hay que ir a buscar para comprar la dignidad Te quiero Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve a mi lado Vuelve, vuelve, vuelve a por mí Recuerdas en el corazón como el de antes de dormir cuando hablábamos las dos Tú no eras todo para mí, ahora sé vivir sin ti, pero así no soy feliz Yo era pequeña para ver que te marchabas por mi bien, es difícil de entender Te quiero Echó en menos la canción que repetíamos las dos Te quiero Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve a mi lado Vuelve, vuelve, vuelve a por mí Hoy te escribo desde el silencio del inmenso vacío que yo siento sin ti Que yo siento sin ti Pero sin perder la esperanza en el mundo soñado que está por construir Vuelve, 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 vuelve a mi lado Vuelve, vuelve, vuelve a por mí Vuelve, vuelve, vuelve a mi lado Vuelve, vuelve, vuelve a por mí Para hacerte feliz Un cumpleaños más sin ti Un regalo sin abrir Y esta carta para ti Te quiero Te quiero Loove Gracias por ver el video.